Bueno, saludamos al doctor Juan Carlos Rivera, congresista risaraldense. Bueno, doctor Rivera, caliente la política en Risaralda. Claro, ya vamos a terminar inscripciones, la fecha dice abre, la fecha de inscripciones ahora el 27 si es cierra. Pues obviamente ya se va a decantar quienes están en gobernación, alcaldías, asamblea, consejos, juntas de administradoras locales. O sea, ya se viene la recta final, esta ha sido una campaña sui generis, porque las anteriores han sido de mucho tiempo, esta va a ser de tres meses. Bueno, antes de preguntarle sobre la política caliente de doctor Rivera, el próximo sábado 20 de julio comienza una nueva legislatura del Congreso. ¿Qué tiene previsto usted como congresista así rápidamente? No, la comisión primera a la cual pertenezco va a haber, ya hay un proyecto que van a erradicar el 20 de julio, que es un tema de transparencia, es decir, anticorrupción. La ministra de Justicia nos está invitando a conversar para los proyectos que va a haber sobre reforma a la justicia. No es un solo, entiendo que ella manifestó que no es uno solo, sino varios. Me imagino que vendrá reforma política e insistirá el gobierno, pero va a ser una legislatura bastante movida. Bueno, ese proyecto anticorrupción, si hay posibilidades de que pase, sabiendo que... No, es un proyecto de transparencia, es decir, de que la detención domiciliaria no haya para las personas que tengan dificultades con temas de corrupción. Es un proyecto bastante fuerte. Bueno, doctor Rivera, entrando ya en el tema de la política local, ¿el partido liberal definitivamente ya está aquí o todavía está tambaleando ese acuerdo? No, lo acaba de manifestar el doctor Diego Naranjo, estamos en unas conversaciones, va muy adelantada. Hay un sector que tiene cierta resistencia, que es el sector del doctor Diego Patiño, con quien tengo una muy excelente relación, pero estamos esperando esa manifestación y respetando que ellos decidan su tema interno para seguir con esa alianza que tantos frutos nos ha dado al departamento y a la ciudad de Pereira. Bueno, doctor Rivera, lo he visto en fotografías, en eventos con Diego Ramos. ¿El partido conservador ya llegó a la campaña del doctor Diego Ramos en Dos Quebradas? Pues no se ha oficializado, pero yo sí estoy acompañando a Diego Ramos en un evento la semana pasada. Yo personalmente pienso que es la mejor alternativa para Dos Quebradas y ahí estoy acompañando ese proceso. Ese tema de corrupción en Dos Quebradas, ¿usted qué opina en eso? Es un tema complejo, mire, usted no puede, yo no soy para nadie para juzgar, a nadie han condenado, hay unas personas detenidas, esperemos que decida la justicia porque pienso que debemos ser respetuosos y soy solidario con Fernando, con todos ellos de la situación que hoy se les está presentando y sus familias. En Santa Rosa hay posibilidades de que el partido conservador mantenga esa alcaldía teniendo en cuenta lo que ha pasado con el alcalde y con estas figuras nuevas que están saliendo allá, una dama por cambio radical, un señor... Juliana, el concejal Toro, Ana Costanza, son excelentes candidatos, pero nosotros tenemos un gran candidato que es el doctor César Augusto Franco Arbeláez, un hombre con una experiencia, con una hoja de vida intachable, es un hombre que ha sido concejal, alcalde, diputado, varios periodos, representante de la Cámara. ¿Santa Rosano 100%? Santa Rosano 100%, pienso que es la mejor opción para Santa Rosa de Cabal para que se vuelva a recuperar la creencia en las instituciones. Hoy está Guillermo García como alcalde encargado, excelente alcalde y eso ha dado una buena burebola en la opinión pública de Santa Rosana. Bueno, doctor Rivera, muchos éxitos, seguiremos hablando en esta contienda electoral y un mensaje para la gente de Rizaralba. No, tenemos que salir a acompañar los procesos políticos, es importante ejercer el derecho al voto, es un derecho constitucional y hay que apoyar la democracia de este país.